Jueces 5 Jueces 6 Jueces 6 Allí se cantan los favores de Yahvé, los favores a sus poblados de Israel. Entonces el pueblo de Yahvé bajó a las puertas. 12 Despierta, Débora, despierta. Despierta, despierta, entona un cantar. Ánimo. Arriba, Barak. Apresa a los que te apresaron, hijo de Abinoam. 13 Entonces Israel bajó a las puertas, el pueblo de Yahvé bajó por él, como un héroe. 14 Los principales de Efraim en el valle. Detrás de ti Benjamín entre tu gente. De Maquir han bajado capitanes, de Sabulón los que manejan cetro. 15 Los jefes de Isaacar están con Débora, y Neftalí, con Barak, en la llanura, lanzado tras sus huellas. En los arroyos de Rubén, magnánimas decisiones. 16 ¿Por qué te has quedado en los corrales, escuchando silbidos entre los rebaños? En los arroyos de Rubén, magnánimas decisiones. 17 Allende el Jordán, Galahad se queda, y Dan, porque vive en naves extranjeras. Acer se ha quedado a orillas del mar, tranquilo en sus puertos mora. 18 Sabulón es un pueblo que reta a la muerte, y Neftalí, en las alturas del país. 19 Vinieron los reyes, combatieron, entonces combatieron los reyes de Canaán, en Tanak, en las aguas de Medido, mas sin lograr botín de plata. 20 Desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Císara. 21 El torrente Quisón barrió los, el viejo torrente, el torrente Quisón. Avanza, alma mía, con denuedo. 22 Cascos de caballos acuden el suelo. Galopan, galopan sus corceles. 23 Maldecid a Meros, dice el ángel de Yahvé, maldecid, maldecid a sus moradores. Pues no vinieron en ayuda de Yahvé, en ayuda de Yahvé como los héroes. 24 Bendita entre las mujeres ya él, la mujer de Jeber el Kenita, entre las mujeres que habitan en tiendas, bendita sea. 25 Pedía agua, le dio leche, en la copa de los nobles le sirvió nata. 26 Tendió su mano a la clavija, la diestra al martillo de los carpinteros. Hirió a Císara, le partió la cabeza, le golpeó y le partió la sien. 27 A sus pies se desplomó, cayó, durmió, a sus pies se desplomó, cayó. ¿Dónde se desplomó, allí cayó, desechó? 28 A la ventana se asoma y apisba la madre de Císara, por las celosías. ¿Por qué tarda en llegar su carro? ¿Por qué se retrasa el galopar de su carroza? 29 La más discreta de sus princesas le responde. Ella se lo repite a sí misma. 30 Será que han cogido botín y lo reparten. Una doncella, dos doncellas para cada guerrero. Botín de paños de colores para Císara, botín de paños de colores. Un manto, dos mantos bordados para mi cuello. 31 Así perezcan todos tus enemigos, o ya ve. Y sean los que te aman como el salir del sol con todo su fulgor. Y el país quedó tranquilo 40 años.